El nacimiento del tiempo Ilia Prigogine El siguiente texto es una transcripción de la conferencia dada por Ilia Prigogine en Roma 12 de febrero de 1987 en el ámbito del Progueto Cultura de Montedicción El tema de mi disertación contiene una pregunta clásica El tiempo tiene un inicio Sabemos que Aristóteles al final de un análisis sobre el instante Concluía con la tesis de que el tiempo es eterno Y que en realidad no se puede hablar de que tuviera un inicio Otras concepciones por ejemplo las de la tradición bíblica Han llevado a ciertos filósofos a la idea de que el tiempo ha sido creado en cierto momento Como las otras criaturas Tal fue por ejemplo la opinión de Moisés Maimónides Pensadores como Jordano Bruno y Einstein Creían por su parte en un tiempo eterno Lo que querría mostrarles ahora es que hoy en día Esta coaestio disputata Puede ser retomada en una nueva perspectiva No es mi intención por supuesto proponer soluciones definitivas para un problema Al que se enfrentarán muchas otras generaciones Pero lo que si está claro es que en el contexto de la ciencia clásica Esta cuestión no podía tener sentido El universo aparecía entonces como un autómata Que no poseía en realidad ninguna historia Una vez puesto en funcionamiento el autómata Prosigue hasta el infinito su trayectoria Sabemos también que a partir del siglo XIX La idea de la evolución Ha entrado con fuerza en la ciencia Gracias sobre todo a la biología darwiniana La cuestión estaba ya establecida con toda claridad Basta apelar al ejemplo de Charles S. Pierce Que muy justamente preguntaba Como un reino viviente evolutivo Podía ser concebible en el mundo estático Y determinista que describía la ciencia oficial Cuáles son las exigencias que la física ha de satisfacer Frente a un universo evolutivo Veremos que hoy podemos enumerar tres exigencias La irreversibilidad La aparición de la probabilidad Y la coherencia Que constituyen las condiciones para la existencia De las nuevas estructuras Que ha descubierto la física De los procesos alejados del equilibrio Afrontaremos estas exigencias Considerando en primer lugar La escala de los fenómenos que nos rodean La escala llamada macroscópica La que describe la física de la materia condensada No daré aquí más que un breve repaso Puesto que ya tuve ocasión de hablar de ello En una conferencia que di Bajo el auspicio de la Montedison El papel creativo del tiempo A continuación veremos Cuál es el precio Que la física fundamental Tiene que estar dispuesta A pagar en el caso De que pueda sostenerse Que el tiempo desempeñe tal papel ¿Cuáles son las implicaciones A la escala de los mecanismos microscópicos Desde el punto de vista de la dinámica? Si el mundo estuviese sometido Irremediablemente a un conjunto de leyes A la Kepler No encontraríamos más que evoluciones Del tipo de las que nos muestran Las trayectorias planetarias Y no habría ninguna dirección privilegiada Del tiempo Pero el mundo según empezamos a sospechar No es un conjunto de péndulos No está hecho de movimientos periódicos simples ¿Cuál es entonces El tipo de sistema dinámico Que puede conducir a la irreversibilidad? Este es el punto que discutiremos Sobre todo en el contexto De la mecánica clásica En la tercera parte Que presentará Algunos resultados recientes Afrontaremos la escala cosmológica Es conveniente subrayar Que la irreversibilidad Es una propiedad común A todo el universo Todos envejecemos En la misma dirección ¿Cierto? Que se puede concebir Que tal amigo mío Rejuvenezca Que se puede concebir Que tal amigo mío Rejuvenezca Mientras yo envejezco O que yo esté rejuveneciendo Mientras él envejece Pero esto no se encuentra En ninguna parte Parece existir una flecha Del tiempo común A todo el universo Y por esta razón No podremos evitar El hablar de cosmología Finalmente Nos preguntaremos ¿Cómo ha aparecido El tiempo en el universo? En el momento del Big Bang Me gustaría tratar De mostrar Cómo en cierto sentido El tiempo Precede al universo Es decir Que el universo Es el resultado De una inestabilidad Sucedida A una situación Que le ha precedido En conclusión El universo sería El resultado De una transición De fase A gran escala La irreversibilidad A nivel macroscópico Quisiera decir Antes que nada Algunas palabras Sobre los fenómenos Macroscópicos Todos recordamos El segundo principio De la termodinámica Dado un sistema Es decir Una porción Arbitraria Del espacio En segundo El segundo principio Afirma que existe Una función La entropía Que podemos Descomponer En dos partes Un flujo Entrópico Proveniente Del mundo externo Y una producción De entropía Propia del sistema Considerado Es esta producción De entropía Interna La que siempre Es positiva O nula Y que corresponde A los fenómenos Irreversibles Todas las reacciones Químicas Son irreversibles Todos los fenómenos Biológicos Son irreversibles Pero ¿Qué es la irreversibilidad? Para muchos hombres De ciencia Y para la mayor parte De los divulgadores La irreversibilidad Corresponde A la disipación Al desorden Cada estructura Cada estructura Sería conquistada A través de una Fuerte lucha Contra el segundo Principio Así Sería Para la vida Como para el universo Quiero insistir Enseguida Y volveré a ello En el contexto Cosmológico Sobre el hecho De que La producción De entropía Contiene siempre Dos elementos Dialécticos Un elemento Creador De desorden Pero también Un elemento Creador De orden Y los dos Están siempre Ligados Esto puede Verse Con el ejemplo Sencillo En dos Cajas Comunicantes Ponemos una Mezcla De dos Constituyentes Hidrógeno Y nitrógeno Si la temperatura Interna Del sistema Es homogénea También Lo serán La distribución Del hidrógeno Y la del nitrógeno Pero si Sometemos Los extremos Del sistema A temperaturas Diferentes Creamos Una distribución Contrastada El hidrógeno Abundará Más En una parte Y el nitrógeno En la otra Por tanto Sometiendo El sistema A una Constricción Térmica Se crea Evidentemente Una disipación Un aumento De entropía Pero también Un fenómeno De ordenación Es el conocido Fenómeno De la Antidifusión Aquí Orden y desorden Aparecen a la vez Este fenómeno Requiere un cambio De paradigma Porque Clásicamente Se asociaba El orden Al equilibrio Caso De los cristales Y el orden Al no Equilibrio Caso De la Turbulencia Hoy sabemos Que es Inexacto La turbulencia Es un fenómeno Altamente Estructurado En el cual Millones y millones De partículas Se insertan En un movimiento Extremadamente Coherente Esto vale También Para muchos Otros fenómenos Como por ejemplo Los relojes Químicos Que son Reacciones Oscilantes Podemos Ver Como la solución Pasan De rosa Al azul Después Al rosa Otra vez Al azul Y así Sucesivamente Esto es Un fenómeno Ordenado Que traduce La instauración De una coherencia Entre las moléculas Hoy en día Las experiencias De laboratorio Como las experiencias Numéricas Con los ordenadores Muestran que Cuando se afronta El dominio Del no equilibrio Se establecen Nuevas interacciones De largo alcance El universo Del no equilibrio Es un universo Coherente Y esto Representa Un hecho nuevo Que contradice Todo lo que Se pensaba Hasta hace Muy pocos años El ejemplo Clásico Es aquí El de la Inestabilidad De Bernal Si calentamos Por debajo De un estrato De Líquido Podemos Observar La formación De Vórtices Fenómenos Coherentes Que transmiten El calor De manera Más eficaz Que la sola Conducción Térmica Es un ejemplo De bifurcación Que conduce A la aparición De nuevas Estructuras Las estructuras Del no equilibrio Que hoy Se ha convenido En llamar Estructuras Disipativas El no equilibrio Constituye El dominio Por excelencia De la multiplicidad De soluciones ¿Cuál es El mecanismo De aparición De estas Nuevas Estructuras Volveremos A ello En el contexto De la Cosmología Es siempre Un mecanismo De amplificación De las Fluctuaciones En una Reacción Química En una reacción Química Sabemos Que se producen Fluctuaciones Sin cesar Hay siempre Aquí O allá Un poco Más O un poco Menos De un Compuesto Dado De lo que Sería Su concentración Media Sin duda Para un Estado Próximo Al equilibrio Este hecho Es insignificante Las Fluctuaciones Mueren Y el Ambiente Vuelve A un Estado Homogéneo Pero En una Situación Alejada Del equilibrio Puede Producirse Lo contrario En vez De comprobar Un retorno Al estado Inicial Vemos Una Amplificación De las Fluctuaciones Y esta Amplificación Lleva A una Situación Nueva Que da Lugar A una Serie De Posibilidades Variadas Que hoy Día La Física Solo Ha Empezado A Explorar No hay Un campo Más Explosivo Hoy Que El Del estudio De los Fenómenos De No Equilibrio ¿Por qué Este Interés Por El No Equilibrio ¿Por qué Tal Interés Por Estas Nuevas Estructuras ¿Por qué Hoy Sabemos Que Muchos De Los Fenómenos Interesantes Observados En Laboratorio Y Que Tienen Tienen Un papel Fundamental En El Mundo Que Nos Rodea No Son Comprensibles Si No Es Teniendo En Cuenta El No Equilibrio Un Ejemplo Que Impacta Es La Historia Del Clima Con Sus Numerosos Períodos De Glaciación Desde El Inicio Del Cuaternario De Esta Manera Es Como Podemos Hablar De Una Historia Del Clima Investigaciones Recientes Han Podido Demostrar Que Esta Sola Expresión Ya Implica Que La Biosfera Es Un Sistema Alejado Del Equilibrio Un Sistema En Equilibrio No Tiene Y No Puede Haber Tenido Historia No Puede Más Persistir En Su Estado En El Cual Las Fluctuaciones Son Nudas Dos La Reversibilidad Microscópica Pero Como Es Posible Que Los Fenómenos Irreversibles Tengan Tal Papel En La Naturaleza Si Pensamos En El Péndulo No Logramos Ver Como Puede Aparecer La Irreversibilidad O Las Probabilidades En El Ejemplo De La Bifurcación Que He Indicado Antes Hay Dos Posibilidades Dos Estados Posibles Después De La Bifurcación Irreversibilidad Y Probabilidad Son Dos Nociones Estrechamente Ligadas Como Sabemos Después De Boltzmann Sabemos Sabemos Que En La Mecánica Cuántica La Noción De Probabilidad Es Es Esencial Pero Aquí Vemos Imponerse Esta Noción A Nivel Macroscópico Quisiera Analizar Un Poco Más De Cerca El Papel De La Probabilidad Con Un Ejemplo Trivial Tiro Repetidamente Una Moneda Y Compruebo Que Aproximadamente La Mitad De Las Veces Sale Cara Y La Mitad Cruz Cada Uno De Estos Sucesos Tiene La Misma Probabilidad ¿Cuál Es La Ley Fundamental De La Naturaleza Es Una Ley Determinista En Cualquier Caso Las Leyes De La Mecánica Clásica Deberían Poder Aplicarse A Esta Moneda Es Un Cuerpo Pesante Y No Un Átomo Pero Comprobamos También Que El Resultado Es Probabilístico Y No Determinista ¿Cómo Conciliar Probabilidad Y Determinismo En El Caso De La Moneda Podría Depender De La Precisión Con La Que Preparo Las Condiciones Iniciales Si Puedo Efectivamente Imponer Condiciones Iniciales Suficientemente Exactas Para Predecir El Resultado Del Juego Puedo Concluir Que El Resultado Es Determinista Y Que El Recurso A La Probabilidad Tendría Su Origen En Mi Ignorancia Relativa A Las Condiciones Iniciales Esta Es La Imagen Que Tiene La Mayoría De La Gente Sobre La Probabilidad Me Sorprendo Por Encontrarme Con Un Amigo En Roma Quedo Sorprendido Porque No Le He Telefoneado Antes De Partir Si Le Hubiese Llamado Habría Sabido De Su Viaje A Roma Y Estaría Menos Sorprendido Por Encontrármelo Pero Como No Le He Telefoneado Experimento Un Sentimiento De Sorpresa Pero Es Acaso La Ignorancia La Única Fuente De Sorpresa No Existen Sistemas Dinámicos Tales Que Ningún Conocimiento Finito De Las Condiciones Iniciales Permite Prever El Resultado Del Juego Para Esta Clase De Sistemas Dinámicos Basta Que Cambie Infinitesimalmente Mis Condiciones Iniciales Para Que Se Produzca Otro Suceso Cualquiera Que Sea La Precisión Finita De Mis Condiciones Iniciales Nunca Puedo Determinar Un Punto Sobre Una Figura En Otras Palabras La Situación Dinámica Es De Tal Manera Inestable Que Cada Solución Está Rodeada De Soluciones Soluciones Solución Cada Solución Más Está Rodeada De Soluciones Menos Y Cada Solución Menos Está Rodeada De Soluciones Más Se Sabe Que Los Números Reales Están Formados Por Números Racionales Y Números Irracionales Y También Se Sabe Que Cada Número Racional Está Rodeado Por Números Irracionales Y Que Cada Número Irracional Está Rodeado Por Números Racionales Cómo Decidir Que Un Punto Dado Corresponda A Un Número Racional O A Un Número Irracional Aunque Pueda Disponer De Una Precisión Arbitrariamente Grande No Lo Podemos Decidir Nunca Veremos Cómo Una Predicción Del Comportamiento De Los Sistemas Inestables No Es La Insuficiencia De Nuestro Conocimiento La Que Está En Huevo Sino La Naturaleza Dinámica Del Sistema Es La Inestabilidad Dinámica La Que Estará En El Origen De Las Nociones De Probabilidad Y De Irreversibilidad He Recordado Ya Que La Probabilidad E Irreversibilidad Son Conceptos Estrechamente Ligados Es Fácil Ilustrar El Concepto De Sistema Inestable Con Con el Ejemplo De La Denominada Transformación Del Panadero Este Como Todo el Mundo Sabe Toma Un Trozo De Pasta Lo Extiende Y Dobla Una Mitad Sobre La Otra La Transformación Del Panadero Aplica Un Área Inicial Dada A Sobre Dos Áreas Y Después Sobre Un Gran Número De Áreas Cualquiera Que Sea La Proximidad De Los Puntos O Áreas De Partida Después De Hemos Descrito Pueden Encontrarse Muy Separados Así Sucede También Con Los Sistemas Fuertemente Inestables Ahora Es Posible Mostrar Otro Aspecto De La Inestabilidad De Los Sistemas Dinámicos Mediante Una Representación De Esta Transformación Si Transcribimos Un Desarrollo Binario En Desarrollo Binario Los Números Correspondientes A Las Coordinadas De Un Punto Dado En El Espacio Del Sistema Podemos Obtener Una Formulación Muy Simple De La Transformación Del Panadero Que Consiste En Aplicar Este Punto Sobre Aquel Que Consiste En Aplicar Este Punto Sobre Aquel Cuya Notación De Las Coordinadas Corresponde A Una Traslación De Una Posición Hacia La Izquierda De Los Dígitos Binarios Si convenimos En Indicar Como Un Si convenimos En Indicar Como Un N Las Cifras Del Desarrollo Binario Y si Ordenamos Adecuadamente Estos Dígitos La Formulación Conocida Como Chip De Bernoulli Hace Corresponder El Dígito Que Ocupaba El Lugar N En Las Ordenadas Del Punto De Partida Al Dígito Del Lugar N Menos Uno Del Punto De Llegada La evolución De Semejante Sistema Es Impredecible Desde El Punto De Vista Dinámico Consideramos El Dígito U Más Dos En La Próxima Interación Entra Un Dígito U Más Tres Que No Se Conocía Por Tanto El Punto Que Es Por Tanto El Punto Que Este Dígito Contribuía A Medir No Es Ya Una Condición Inicial Conocida Adecuadamente Da Lugar En Efecto A Dos Puntos Posibles En La Etapa Sucesiva Cada Uno De Estos Dos Puntos Exige De Nuevo Una Opción Entre Dos Puntos Posibles Podemos Mostrar Que Para Predecir Sobre Tiempos Cada Vez Más Largos Linealmente La Evolución De Este Tipo De Sistema Hay Que Disponer De Una Precisión Cada Vez Más Fina En Sentido Exponencial En El Conocimiento De Las Condiciones Iniciales Cualquier Conocimiento Finito De Este Sistema Implica La Pérdida De Concepto De Predicción Determinista Ahora Bien Cualquiera Que Sea Repetimos Cualquier Conocimiento Finito De Este Sistema Implica La Pérdida Del Concepto De Predicción Determinista Ahora Bien Cualquiera Que Sea Nuestra Información Sobre El Sistema Tal Información No Nos Puede Ser Dada Más Que A Través De Una Ventana Finita Y Por Tanto Finalmente La Descripción Dinámica Clásica Ligada Al Concepto De Trayectoria Puesto Que Una Trayectoria Es El Paso De Un Punto A Otro Se Ha Perdido Definitivamente Los Datos De Los Que Un Ser Finito Dispone Sobre La Naturaleza Corresponden Obligatoriamente A Una Información Finita Yo No Dispongo Más Que De Una Ventana Sobre La Naturaleza Todos Han Leído La Novela De Humberto Eco El Nombre De La Rosa Uno De Cuyos Protagonistas Es Guillermo De Baskerville Escoger El Nombre De Baskerville Significa Evidentemente Evocar Un famoso Relato De Conan Doyle Y Que Por Consiguiente El Arte De La Conjetura Del Maestro De La Novela Policía Hasta No Hace Mucho Tiempo Los Físicos Pensaban Que No Formaban Nunca Conjeturas Sin duda Para defender A un Acusado El Abogado Ha De Resolver Cuestiones Parecidas A Asertijos Pero El Físico Debería Poder Conocer El Universo De Una Manera Absoluta Ahora Bien Por Poco Que Se Examine A Un Sistema Dinámico Sencillo Como El De La Transformación Del Paradero Esto Ya No Resulta Ser Verdad El Determinismo Es Derrotado Inmediatamente Tengo Que Subsistir En Cada Momento Mi Información Sobre Un Punto Por Una Información Sobre Un Sistema De Puntos Ya Que El Conocimiento De Que Dispongo Sobre Las Condiciones Iniciales Cualquiera Que Esta Sea No Me Permitirá Seguir La Trayectoria En El Curso Del Tiempo Las Ideas Que Acabo De Exponer Tienen Cada Día Más Eco Tomaré Solo Un Reciente Texto De Black Hill Como Ejemplo The Recently Recognized Failure Of Predictability In Newtonian Dynamics Este texto Testimonia Perfectamente La Reciente Revolución De Las Ideas En Mecánica Clásica Tengo Que Hablar A Favor De La Amplia Confraternidad Entre Los Profesionales De La Mecánica Querríamos Pedir Excusas Colectivamente Por Haber Engañado Al Público Difundiendo Ideas Sobre El Determinismo De Los Sistemas Basados En Las Leyes De Newton Sobre El Movimiento Que Después Querríamos Pedir Excusas Colectivamente Por Haber Engañado Al Público Difundiendo Ideas Sobre El Determinismo De Los Sistemas Basados En Las Leyes De Newton Sobre El Movimiento Que Desde 1960 Se Han Demostrado Inexactas En La Física Clásica Se Podía Medir Todo Y Conocerlo Todo Uno De Los Elementos Nuevos Revolucionarios De La Física Del Siglo XX Es La Restricción De Esta Visión Demasiado Simplista Del Universo Tal Situación Es Un Ejemplo Muy Interesante Del Peligro De Las Extrapolaciones Según La Opinión De Muchos Científicos La Dinámica Clásica Había Alcanzado Su Forma Definitiva Y El Determinismo Aparecía Como La Misma Condición De Inteligibilidad Hoy Vemos Que No Es Así Los Nuevos Datos Constituyen Sin Duda El Núcleo De La Revolución Conceptual Que Atravesamos Desde Los Comienzos Del Siglo XX Volvamos Al Problema Del Determinismo Hemos Hablado Ya Del Papel De La Inestabilidad Dinámica Nos Queda Por Hablar De Las Constantes Universales Como Ustedes Saben La Teoría De La Relatividad Restringida Se Basa En La Hipótesis De Una Velocidad Límite De Propagación De Las Señales Que Es La Velocidad De La Luz En El Vacío Y Que Es Medida Por Como Ustedes Saben La Teoría De La Relatividad Restringida Se Basa En La Hipótesis De Una Velocidad Límite De Propagación De Las Señales Que Es La Velocidad De La Luz En El Vacío Y Que Es Medida Por La Constante C La Existencia De Este Límite Es Un Nuevo Argumento Sobre La Limitación Del Esquema Determinista En Este Mismo Momento En Que Les Hablo En Este Mismo Momento En El Que Les Hablo Podría Partir De Australia Un Rayo Láser Que Destruiría Roma Al Instante Esto Es Poco Probable Afortunadamente Pero Yo No Tengo Ningún Medio Para Predecirlo Es Decir Para Enviar Una Señal Más Rápida Y Así Saber Lo Que Está Sucediendo En Relatividad Yo No Controlo Más Que Mi Propio Pasado Y El De Todos Aquellos Que Están En Mi Cono Del Pasado La Existencia De Tura Con El Determinismo Juan Caré El Gran Matemático Y Físico Francés Estaba Hasta El Tanto Impresionado Por Esta Conclusión Que Anunciaba Que Se Debía Volver A Newton A Un Espacio Absoluto A Un Espacio Que Newton Llamaba La Casa De Dios Domus Dei Pero Añadía Juan Caré Esto Pero Añadía Juan Caré Esto No Serviría De Nada Porque Sobre Dios La Física No Sabe Decir Nada El Ejemplo De La Mecánica Cuántica Es También Muy Instructivo Las Relaciones De Indeterminación Que Exponen En Todas Las Obras Que Presentan La Historia De La Ciencia Del Siglo XX En Este Caso No Es La Que Desempeña Un Papel Esencial Sino La Constante De Planca Un Ejemplo De Relación De Indeterminación Es Delta P Por Delta Q Mayor O Igual Que H Esta Esta Relación Remite Al Carácter No Conmutativo De Los Operadores Correspondientes A P La Cantidad De Movimiento Y A La Coordenada Q No 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 Puedo Entrar Aquí En Los Detalles De esta teoría Pero quisiera recordar que A un estado cuántico inestable Corresponde la relación de indeterminación Delta E igual H sobre Tau Donde Tau es la vida media del estado inestable Y Delta E la indeterminación Sobre la energía del estado cuántico considerado En una situación experimental dada La vida media está bien determinada De ello resulta que esta última relación de incertidumbre Limita la medida del valor de una variable de energía Y ya no de una pareja de variables Si nos tomamos en serio esta relación La mecánica cuántica tiene que transformarse Para ser más probabilista Todavía de cuanto lo sea hoy En la concepción clásica del determinismo Era fundamental Y la probabilidad era una aproximación A la descripción determinista Debida a nuestra información imperfecta Hoy la situación es la inversa Las estructuras de la naturaleza Nos constriñen a introducir la probabilidad Independientemente de la información que poseamos La descripción determinista no se aplica de hecho Más que a situaciones sencillas Idealizadas Que no son representativas de la realidad física Que nos rodea La irreversibilidad en cosmología Durante esta exposición He subrayado el papel de la probabilidad Y de la irreversibilidad Primero a nivel macroscópico Después a nivel microscópico Podemos ver actualmente Como la irreversibilidad Limita el alcance de la noción De trayectoria clásica En razón de la inestabilidad Que encontramos en los sistemas dinámicos Y también la noción De función de onda En la mecánica cuántica Cuando hay que tener en cuenta La vida media De los estados cuánticos Pero hay un tercer dominio El dominio cosmológico Ya lo he dicho La irreversibilidad Es algo común al universo entero No es relativa Solo a una parte del universo Se presenta Por tanto El problema Se presenta por tanto El problema Como concebir el inicio del tiempo La creación del tiempo La creación del tiempo Y la creación del universo Tal vez Hayan encontrado ustedes Una idea que Aparece a menudo En la prensa científica El universo Sería un Free lunch Restaurante Donde se sirve La comida gratuitamente ¿Qué se pretende Con esta expresión? Se quiere decir Que tal vez Es concebible Crear un universo A partir del vacío Sin ningún dispendio De energía Dada la célebre relación De Einstein E igual a MC al cuadrado Corresponde a las masas De energía positiva Por el contrario Y volveremos Sobre este punto Puede parecer natural Asociar a la gravitación Una energía negativa Aunque se trate De un problema Más complejo De lo que Parece a primera vista Si se acepta Esta dualidad De energías Positiva y negativa Se puede concebir Un universo Con Energía negativa Perdón Si se acepta Esta dualidad De energías Positiva y negativa Se puede concebir Un universo Con energía Total Nula La energía De la materia Compensa La de la gravitación Y la energía Total Permanece Constante Como se verifica Por otro lado En el caso Del vacío Absoluto En el que No hay Ni gravitación Ni materia He aquí La idea Del free launch El universo Podría formarse Sin gasto De energía Para los Termodinámicos Esto no Resulta Nada sorprendente Para que Debería servir Un dispendio Energético También Los vórtices De Bernard Son un Free launch Evidentemente Para que Se cree El vórtice Es necesario El calor Y es La energía Del calentamiento La que Se transforma En estos Bellos vórtices Que Todos hemos Podido Admirar Pero ¿Cuál es El precio Que debe Pagarse Para que Se creen Los vórtices No es La energía Sino más bien La entropía Los vórtices Se forman Gracias A los Procesos Irreversibles De aquí La idea De que El precio Del universo Está También De aquí La idea De que El precio Del universo Sea también Un precio Entrópico Una enorme Producción De entropía En los orígenes Del universo Contrariamente A la idea Clásica Según la cual El universo Comenzará Con una entropía Despreciable Que Aumenta Hasta La muerte Térmica Estado En el que La entropía Sería Maximal Así pues La idea A la que He llegado Es que La muerte Térmica Está detrás De nosotros La muerte Térmica Está de hecho En los inicios Del universo Todos Los Todos Los otros Fenómenos Entrópicos Debidos A la fusión De los núcleos A la vida Y a la historia Son En realidad Absolutamente Despreciables En comparación Con La enorme Producción De entropía Que Tuvo lugar En el inicio Del universo Lo que Nos anima En la idea De una formación Del universo Asociada A una explosión Entrópica Es que Hoy en día Sabemos Que El universo Posee Una estructura Doble Está formado Por dos Tipos De constituyentes Los fotones Y las otras Partículas Los bariones El hecho El hecho Curioso Descubierto En 1965 Es que El universo Está formado Por Está formado Sobre todo De fotones Puesto que Existen 109 fotones Por un Barión Por lo tanto El universo Es Antes que nada Un universo De fotones En el cual Navegan Los Bariones Ahora bien Los fotones Son productos De desecho Los fotones Se van Enfriando Sencillamente Con La dilatación Del universo En cambio Los Bariones Son objetos De no Equilibrio Son los Supervivientes De los primeros Momentos Del universo Eran ellos Los que Contenían Potencialmente Las galaxias Los planetas La vida La entropía Total del universo Procede del Predominio De los fotones Se ha Estimado Que si Toda la materia De nuestro universo Se Compusiera En fotones La entropía Del universo No Cambiaría Más Que En una Fracción Porcentual Al comenzar Mi conferencia He recordado Que la creación De entropía Va Acompañada De una creación Simultánea De orden Y de desorden En este caso Vemos que El desorden Puede ser Asociado A los fotones Mientras que Los portadores De orden Son los Bariones Tal vez Podemos Esposar Una analogía Con la biología Acaso No ha Dicho François Jacob Que El dueño El sueño De toda molécula Es el de Reproducirse No sería Entonces El sueño De todas Las partículas Elementales El de Durar El sueño De reproducirse Implica Biomoléculas Como el DNA El sueño De durar No podría Entonces Implicar La introducción De una Complejidad Intrínseca Que ahora Deberíamos Reconocer En las partículas Llamadas Elementales Como conciliar Esta termodinámica Cosmológica Con las ideas De Einstein Y de la Cosmología Moderna La ecuación Fundamental De Einstein Relaciona La curvatura Del espacio Tiempo A la presión Y a la densidad Y para expresarlo De manera Más precisa El tensor El tensor Considerado Considerado Como una Resipiente Pasivo Y por otra En la materia La historia De la cosmología Del siglo XX Es impresionante Einstein Fue el primero En utilizar Sus ecuaciones Fundamentales Para salir De un modelo Estático Del universo Correspondiente Al concepto Clásico De eternidad De eternidad Como es Bien sabido Alrededor De 1922 Se tuvo Que abandonar La idea De un universo Estático A favor De un universo En expansión Pero pocos Se tomaban Entonces En serio Esta teoría Que atribuía El origen Del universo A una singularidad El célebre Big Bang Que habría Ocurrido Entre 10 Y 20 Mil Millones De años Se podía Afirmar Todavía Que tal Expansión Era solamente Una Similitud Geométrica Pero después De 1965 Fue Inevitable Asumir Seriamente La idea De una Evolución Cosmológica Porque Fueron Descubiertos Los botones De la Radiación De fondo Producidos En un Momento Producidos En un Momento Muy temprano En la historia Del universo Y es Así Como El mundo Científico Ha Aceptado Casi Unánimemente La idea De un Big Bang De una Singularidad Inicial Pero es Una idea Difícil De aceptar Que significa Un inicio Del tiempo Sea lo que Sea Hacia 1970 Los investigadores Parecían Haber llegado A una Imagen Satisfactoria De la Evolución Del universo Es Probable Por otro Lado Que Que pocas Cosas Cambien En este Modelo Que actualmente Se denomina Modelo Estándar Por lo Que Respecta A la Evolución Del universo Después Del primer Segundo En cierto Sentido Es una Conquista Notable Teniendo En cuenta El hecho De que La edad Total Del universo Es del orden De unos Diez A las Diecisiete Segundos El esfuerzo Actual Se concentra Sobre Este Segundo Crucial Es aquí Donde El modelo Estándar No nos Da Más Que Informaciones Muy Escasas Las Ecuaciones De Einstein Que Están En la Base Del Modelo Preven Una Expansión Adiabática Con Conservación De la Entropía Y tales Ecuaciones No incluyen Ningún Fenómeno Irreversible Si Prescindimos Del Big Bang Obtenemos Condiciones Iniciales En las Cuales Toda La Masa Y toda La Entropía Del Universo Están Ya Presentes Este Universo Se encontraba Entonces En condiciones De Temperatura Extremadamente Elevadas Del Orden De La Temperatura De Plan O sea 10 A la 32 Grados Kelvin Se Significan Semejante Condiciones Iniciales Que Significan Semejantes Condiciones Iniciales De Hecho El Modelo Estándar Evitaba Plantear Esta Cuestión Y Hoy El Esfuerzo De Muchos Teóricos Se Concentra Exactamente Sobre El Problema De Los Inicios Del Universo De La Génesis De Las Cosas Una De Las Cuestiones Más Fascinantes De La Física Teórica Conviene Recordar Que Antes Del Descubrimiento De Los Fotones Ligados A La Radiación De Fondo De Cuerpo Negro Hoyle Y Otros Habían Desarrollado La Teoría Del Universo Estacionario En El Cual Hay Creación Permanente De Materia Esta Materia Abandonaría El Horizonte Observable Llegando Así A Un Estado Estacionario En El Que Ninguna De Densidad Cambiaría La La Ventaja De Este Modelo Es Que Evita La Idea De La Singularidad Inicial Asociada Al Big Bang Pero La Teoría Del Universo Estacionario No Puede Satisfacernos Porque No Puede Explicarnos Los Aspectos Evolutivos Que Presenta Nuestro Universo Nos Encontramos Por Tanto En Una Situación Difícil No Parece Haber Otra Opción Entre Un Big Bang Bastante Misterioso Y Una Teoría Inaceptable Del Universo Estacionario La Teoría Que Voy A Exponer Les Intenta Evitar El Dilema Hace Comenzar El Universo De Una Inestabilidad Concepto Muy Distinto Al De Singularidad En El En El Caso De La Inestabilidad La Aparición Del Universo Se Puede Comparar A Un Cambio De Fase El Universo Como Nosotros Lo Vemos Es Entonces El Resultado De Una Transformación Irreversible Y Proviene De Otro Estado Físico Un Segundo Por Favor Quisiera En Primer Lugar Explicar De Que Inestabilidad Se Trata Sigo Aquí Los Trabajos De Brut Egler Y Gunsing Ellos Parten De La Idea De Un Acoplamiento Entre Un Campo De Gravitación Y Un Campo De Materia Las Ecuaciones No Lineales Que Corresponden A Este Acoplamiento Admiten Diferentes Tipos De Soluciones Una Solución Trivial Es El Vacío Ni Materia Ni Gravitación Pero El Análisis De Esta Solución Muestra Que Es Inestable Con Respecto A La Producción De Partículas De Masa Suficientemente Grande Podemos Representar Este Vacío Como Un Vacío Fluctuante Que Produce Masas Ligeras O Pesadas Pero La Masa Producida Alcanza Un Valor Del Orden De 50 Vecen La Masa De Planck El Vacío Se Vuelve Inestable Y Se Transforma En Un Sistema Materia Gravitación Es decir En Un Universo La Masa De Planck Puede Expresarse En Función De Tres Constantes Universales La Velocidad De La Luz C La Constante De Planck H Y La Constante Gravitacional K La Masa De Planck Tiene Un Valor De Diez A La Cinco Y 50 Veces Esta Masa Es Aproximadamente Diez A La Tres Gramos Una Masa Que Casi Podemos Tomar Y Pesar Una Partícula Elemental Con Una Masa Tan Enorme Entre Comillas Relativamente Hablando Es Un Agujero Negro Si Si De Hecho Se Calcula Su Radio De Compton Este Radio Resulta Pequeño Con Respecto Al Que Llamamos El Radio De Echo Archie Que Es El Radio Por debajo Del cual Un Fotón Proveniente Del Mundo Externo Es Absorbido Por el Agujero Negro De 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 Los Agujeros Negros Conocemos Propiedades Tales Como Su Temperatura Inversamente Proporcional A La Masa O Su Vida Media Proporcional A La Masa Al Cubo He Presentado Recientemente Con Jay Genio Y E Gunzi Un Bosquejo Del Nacimiento Del Un 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 Modelo De Este Tipo En Un Primer Momento En Virtud De La Inestabilidad De Partículas Correspondientes A La Masa Crítica Vemos Constituirse Agrupaciones De Masa Pequeños Agujeros Negros Del Orden De 10 A La Menos 3 Gramos Durante Esa Fase Del Universo Se Expansiona De Manera Exponencial Como Los Modelos Inflacionarios Muy Estudiados Hoy En Día Pero Estos Pequeños Agujeros Negros Son Inestables Y Se Descomponen En Tiempos Del Orden De 10 A La Menos 35 Segundos A Partir De Este Momento El Universo Deviene Similar Al Que Conocemos Formado Por Bariones Y Por Fotones Hoy Existen Diferentes Modelos Del Origen De Nuestro Universo Cada Uno Presenta Elementos Especulativos Y Esto Vale También En El Caso De Lo Que Voy A Decir Pero Creo Que Estoy En Condiciones De Afirmar Que Nuestro Modelo Es Hasta Hoy El Único Capaz De Conducir A Predicciones Permite En Efecto Deducir La Relación Actual Entre El Número De Fotones Y El Número De Bariones Que Mide La Entropía Total Del Universo En Buen Acuerdo Con Los Datos Experimentales Y Esto Solamente En Función De Las Tres Constantes Universales H C K Así Las Principales Propiedades Térmicas Del Universo Actual Así Las Principales Propiedades Térmicas Del Universo Actual Se Expresan Con La Única Ayuda De Estas Tres Constantes Esto Representa Un Éxito Indudable Pero Si Tengo Confianza En Este Modelo Es Porque Nos Propone Un Modelo Coherente De Conciliar La Exigencia De Una Teoría Unificada Del Universo Con Su Propia Evolución Es Bien Sabido Que El Problema De La Unificación De Las Fuerzas Está A La Orden Del Día La Gran Unification Theory Las Cuerdas Y Las Supercuerdas Son Los Instrumentos Con Con Cuales Se Intenta Proceder A La Unificación Pero Un Universo Solamente Unificado Sería Estático Complicado Quizás Pero No Evolutivo Necesitamos Por tanto Algo Más Que Una Unificación Un Grado De Libertad Evolutiva Esto Esto es Precisamente Lo Que Propone Nuestro Modelo En El La Relación Entre Espacio Tiempo Por Una Parte Y Materia Por Otra No Es Simétrica La Transformación Del Espacio Tiempo En Materia En El Momento De La Inestabilidad Del Vacío Corresponde A Una Explosión De Entropía A Un Fenómeno Irreversible La Materia Corresponde En Realidad A Una Contaminación Del Espacio Tiempo Pero Como He Subrayado Repetidamente La Contaminación La Disipación Son Productores A la Vez De Orden Y De Desorden Alejándome Por Un Momento Del Carácter Popular De Esta Conferencia Quisiera Decir Una Palabra Sobre El Grado De Libertad Evolutiva Se Admite Que El Universo Según Una Primera Aproximación Es Homogéneo E Isótropo Tal Universo Puede Ser Descrito Por Una Métrica Conforme A La Métrica De Minkowski Esto Significa Que Su Elemento De Línea De S Esto Significa Que Un Elemento De Línea Diferencial De S Difiere Del De Un Espacio De Minkowski En Un Solo Grado De Libertad Diferencial Diferencial De S Al Cuadrado Igual A F Al Cuadrado Paréntesis Diferencial De S Cuadrado La Gravitación Puede Ser Descrita Entonces Por Un Campo Escalar Que Podemos Introducir En Un Espacio De Minkowski La Energía De Este Campo Escalar Es Negativa De Acuerdo Con Lo Que Habíamos Dicho Antes Sobre El Free Launch Es Este Carácter Negativo El Que Permite Extraer Energía Gravitacional Para Crear Materia Por Este Camino Llegamos A Un Resultado Inesperado El Un 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 Poseería Un Estado Fundamental Estable De Esto Se Deriva Que El Estado Fundamental El Vacío Puede Disminuir Su Energía Emitiendo Agujeros Negros De La Misma Manera Que Un Átomo Puede Pasar De Un Estado Excitado A Su Estado Fundamental Emitiendo Fotones Este Fenómeno Es Evidentemente Irreversible En Uno De Estos Relatos Isaak Asimov Describe Como Una Sociedad Muy Avanzada Consagra Inmensos Recursos Para La Construcción De Un Ordenador Gigante Capaz De Responder A La Última Pregunta Cómo 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 Vencer El Segundo Principio De La Termodinámica La Máquina Responde Imperturbable Datos Insuficientes De 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 que se llega a agotar todos los recursos mundiales para recoger tales datos y cuando la máquina está al fin preparada para dar una respuesta aparece otro universo. Es claro que este relato se apoya sobre la falsa idea de que el universo tenga que construirse contra las leyes de la termodinámica. Nosotros vemos en cambio en la investigación actual que no es así. Gracias al segundo principio es como se ha desarrollado el universo y como la materia lleva consigo el signo de la flecha del tiempo. Gracias al segundo principio es como se ha desarrollado el universo y como la materia lleva consigo el signo de la flecha del tiempo. En este contexto podemos plantear preguntas que inevitablemente presentan un carácter especulativo. Por ejemplo ¿Cuál es el futuro de nuestro universo? Según la imagen clásica en el caso de un universo abierto tiene que dispersarse confirmando su propio fin. Aquí por el contrario un nuevo nacimiento resulta posible. Si las condiciones que han permitido la primera inestabilidad se pueden reproducir. ¿Cuál es la densidad de materia compatible con tal inestabilidad? Este es un cálculo que mis colaboradores y yo estamos intentando efectuar. Se trata probablemente de un tiempo muy largo, tal vez cien mil millones de años. Podemos también imaginar la historia del universo como la de una reacción química explosiva que queda bloqueada por sus propios productos de desecho hasta el momento en que estos son eliminados y una nueva explosión vuelve a ser posible. Vemos pues que la inestabilidad las fluctuaciones y la irreversibilidad desempeñan un papel en todos los niveles de la naturaleza química, química, ecológica, climatológica, biológica, con la formación de biomoléculas y finalmente cosmológica. El nacimiento del tiempo. Los llegados a este punto volvemos al título de mi conferencia. Ha habido un nacimiento del tiempo. La cuestión es muy compleja. Probablemente ha habido un nacimiento del tiempo. De nuestro tiempo. Probablemente ha habido un nacimiento de nuestro universo. Está aquí el nacimiento del tiempo en sí. Es un hábito, una convención, la que nos lleva a contar el tiempo a partir de un acontecimiento. Ya sea el nacimiento de Cristo o la fundación de Roma. Cada vez se trata del nacimiento del tiempo. Cada vez se trata del nacimiento de nuestro tiempo. No debemos olvidarlo. La ciencia solo puede describir fenómenos repetibles. Si ha habido un fenómeno único, una singularidad como la del Big Bang, nos encontramos ante un elemento que introduce aspectos cercanos a lo trascendental que escapan a la ciencia. De la misma manera, yo no creo que la vida corresponda a un fenómeno único. La vida se forma cada vez que las circunstancias planetarias son favorables. Es más, no creo que se formará otro universo cada vez que las condiciones astrofísicas sean favorables para tal acontecimiento. El nacimiento de nuestro tiempo no es el nacimiento del tiempo. Ya en el vacío fluctuante preexistía el tiempo en estado potencial. Tal vez seamos aquí tributarios de nuestro lenguaje. El tiempo no es la eternidad. El tiempo no es la eternidad ni el eterno retorno. Y no es solamente irreversibilidad y evolución. Quizás necesitemos hoy una nueva noción del tiempo capaz de trascender las categorías de devenir y de la eternidad. Desde los inicios de la sociología, los estudiosos se han encontrado con el problema de la dualidad entre sistema e individuo. Conocemos la tentación de los sociólogos clásicos. Llevamos a una visión totalizadora. Hoy comprobamos el papel de las microestructuras, de las decisiones individuales, de las fluctuaciones que se amplifican. En este sentido, curiosamente, la historia de la física parecería de alguna manera complementaria. La física clásica, cuyo texto canónico es Le Sistème Dumont de Laplace, nos invitaba a reconstruir una imagen del mundo superponiendo movimientos simples. A cada movimiento correspondía una no homogeneidad del espacio-tiempo. En la cosmología que acabo de exponer, es la totalidad la que desempeña el papel determinante. El hecho singular, individual, solo se vuelve posible cuando está implicado en semejante totalidad. Me permito recomendar la lectura del bello libro de Claude Dubois, Le Petit Murmure, Le Brut du Monde, Les Eperonier-Buséras, 1987. Llegamos así a un tiempo potencial, un tiempo que está ya siempre aquí, en estado latente, que solo requiere un fenómeno de fluctuación para actualizarse. En este sentido, el tiempo no ha nacido con nuestro universo, el tiempo precede a la existencia y podrá hacer que nazcan otros universos. El papel creativo del tiempo. Esta es otra conferencia que leeremos más adelante, pronunciada en Milán el 24 de octubre de 1984 en el ámbito del progreto cultura de Montedison.